Bien, en Rawson estamos sin producción y con corte total de servicio desde el día sábado aproximadamente a las cero horas, a las cero horas del día domingo. En este momento la planta está interrumpida, está pasando la pluma de turbidad, ya pasó el pico máximo y comenzó a ascender. Por lo que, conociendo los datos del río Aguasarriba, estimamos que a la medianoche, después de las 22 horas, vamos a poder empezar a potabilizar el agua. Y luego, en horas de la mañana y del mediodía del mañana martes, vamos a comenzar ya a llenar el sistema. Esto es las cañerías, los tanques domiciliarios, de manera progresiva. Por lo que estimamos que en horas de la tarde de mañana ya estaremos estableciendo el servicio. Hay algunos sectores, algunos barrios que directamente ya no tienen agua. ¿Qué pasa en Rawson a esta hora de la mañana? Bueno, nosotros tenemos centros de distribución, digamos, en el barrio 2 de Abril, que es un barrio de edificios que no tienen reservas individuales. Se puso en marcha una reserva del barrio y con la cisterna del barrio la abastecemos mediante camiones y tenemos horarios de bombeo al tanque general del barrio. Por lo tanto, ese barrio, que es el que está en una situación más difícil, está abastecido. Luego, tenemos el centro de distribución Torre Tanque en la calle Mariano Moreno, donde los vecinos y los usuarios que necesiten agua pueden venir a retirar el agua. Y en la medida que vaya habiendo más reclamos, podemos instalar centros de distribución con camiones cisternas en los barrios donde más lo necesiten. Gracias. 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 Gracias.